Ok, si espere, fue porque te quiero, ok, pero ahora hay que ver Esperé, esperé, porque te quiero, ahora sucede que ya tú mantienes el límite a otro, no importa Ok, ok, díselo, hay que ver la realidad, ya no hay fuerzas en mi mente Es que me dijiste que me esperaría, pero ok, no me importa todo lo que me ha dicho Ok, ahora yo quito de ella, de alza, de que te reconozco, de que se salvó De las cosas que vengas hacia mí, y esperar es en mí, ok, no me hiciste lo que he hecho Soy tanto que tú estás reivindicando, pero este macho sin títulos se acabó Dentro de mí, hay solo odio para ti, no me importa, no me importa si tú te amas a mí Estoy hablando de que era otro niño y ahora niño yo soy yo, ok, pero estos sentimientos Están rompiendo de mi corazón, nadie te mira, nadie te mira, no me importa A nadie te mira, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa Ok, yo te quiero, que te pierda el corazón, es un chaval y no te quiera nadie, ok, nadie te para el mundo Díselo, esto es lo que siento porque es algo grande, no me ha ido, yo siento odio No te pasa que no hay un fruto